Epa, nos está salpicando, hazte pa' allá güey Perdóname cuño, es que me entrepé de café de loya y salí a hacer de las aguas Posmeando y rezando, porque te vas a morir Está bueno hombre, nomás díganle a Julián Garza y a Paulino Darias Que me compongan un corrido, que no sean gachos Arriba de un cerro mataron a un hombre De esos que en la noche se salen a miar Arriba de un cerro mataron a un hombre De esos que en la noche se salen a miar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una miada lo iban a matar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una miada se lo iban a echar Era ya muy tarde en las diez de la noche Se oyeron tres tiros y un cuerpo cayó Salimos a ver, qué cosa pasó Tres hombres corrieron, mataron al Mión Salimos a ver, qué cosa pasó Tres hombres corrieron, mataron al Mión Él nunca pensó que lo iban a matar Él solo pensaba en salir a miar Él nunca pensó que lo iban a matar Él solo pensaba en salir a miar La muerte encontró, la muerte encontró Esa gente ingrata ni miar lo dejó La muerte encontró, la muerte encontró Esa gente ingrata ni miar lo dejó A los asesinos del Mión que mataron Ya los agarraron paseando por ahí Ellos alegaron, los que lo mataron En defensa propia, todos los que lo mataron En defensa propia, todos los iban a miar Esos tres chacales ya están en prisión Pagando su culpa por matar al Mión Esos tres chacales ya están en prisión Pagando su culpa por matar al Mión El juez se detenció, el juez se detenció Diez años de cárcel por matar al Mión ¡A la muerte encontró!